Dime qué va a hacer, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Música I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste Amanecemos, venenos, vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in closer to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, we fight, why won't you be hurt My love won't set you up into a higher place Oh, 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 oh Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi guardero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que sé que soy Una tiene luminosa Renacida con las uñas Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas La que siempre responden La que no pregunta ni le cae en donde Pa' las que saben cómo son Y no le cabe que le den indicaciones Ey, tú no nos conoces Así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti Pues papi a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo altero Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me la pongo Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Esta cuaracha pa' mis muchachas Esta cuaracha pa' mis muchachas Mi muchachas Hey, hey, hey Hey, hey Pa' mis muchachas Hey, hey Pa' mis muchachas Hey, hey, hey Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo altero What the hell Quienes al pelo Apa ni es delen Pa' mis muchachas Oh, yeah, hey, 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 hey Pa' mis muchachas Oh, yeah, hey, 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 hey Oh, yeah, hey, 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 hey Tequila Primera Palamu jajas Apimu jajas Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Covented in with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I shouldn't drop you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love with this corn growing Lay you down, never get up TODorus Only wanna get to be like that How you coming and going inside yo You rub on my body but I know Wanna move Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yo tan cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse, yeah Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Te quiero pa' atrás y eso es malo